¡Woo! Ahí están las montañas de fondo, vamos por allá Música Por acá, derecho o no? De este portillo a este portillo hay 35 kilómetros de distancia ¡Hola! ¡Vámonos! ¡Buen día! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buen día, buen día! Día 3 de nuestra travesía ¡Salud! Ahí, chin chin Ese arroyo que se ve que baja acá nosotros vamos a ir por el lado derecho y lo vamos a cruzar hacia la izquierda Apreciando cada paisaje que uno se queda así mirando y decís que no lo volvés a ver más No, me metió ¡Jajaja! 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 ¡Cuatro días después! ¡Llegamos! En octubre de 1972 un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya cayó en las montañas en él viajaban 45 personas La historia, recientemente volvió a ser tema de conversación tras la película La Sociedad de la Nieve Veinticuatro años después de aquella tragedia mi abuelo, Germán Cano me presta el libro Viver y me obsesiono tanto con la historia conozco cada detalle que no podía creer que más de 50 años después tendría la posibilidad de estar en ese lugar un lugar que desde muy pequeña causó mucho impacto en mí La travesía inicia en Tunuyá nuevamente en Tunuyá donde en la casa de José cargamos equipaje y nos dirigimos unos 250 kilómetros hacia el sosneado El Valle de las Lágrimas Allí conversamos con Miguel quien es el responsable de anotar a cada turista que ingresa al Valle de las Lágrimas Allí conversamos con Miguel quien es el responsable que nevó mucho entonces todos los años empieza en diciembre este año ni en diciembre ni en la mitad de enero se hizo nada después de ahí justo que ya había venido justo el estreno de la película y todo se se multiplicó gracias a Dios y ha venido muchísima gente mucha 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 gente yo creo que hemos triplicado lo de otros años en estos meses en cantidad de gente y mucha más preguntando hay gente preguntando también hemos tenido algunos problemitos porque mucha gente que no conocía por ejemplo tuve un señor de Colombia se había venido creía que era una otra vez un día un colectivo iba solo sin permiso creía que era así nomás pero después ha sido muy buena la temporada ¿Tenía una estadística más o menos de cuántas personas comenzaron? Mira en lo que va del año ya van cerca de 1500 personas en otros años han sido 800 1000 y falta todavía no falta Semana Santa que es justo el auge que es donde donde van a haber más cantidad de gente así que calculamos que vamos a estar cerca de 2000 personas en la temporada Bien y con respecto a la película vos pudiste estar con ellos o pudiste compartir con alguien con el director con alguien No, no estuvo acá estuvo un día que vinieron cuando nos vinieron a pedir unas cosas unos anclajes y unas cosas como para para enganchar una una serie de cosas allá y vinieron a avisarme para armar los homos arriba eso sí era el momento que estuve nada más Y qué te pareció la gente porque en general el boom ha sido gracias a la forma la perspectiva como mostrarlo en la película Exacto Sí que fue la película la verdad está muy bien hecha está realizada aquí en el lugar que las otras anteriores se hicieron acá Cyclosport Tienda Multideporte Visitanos en nuestras sucursales de Asunción Alto Paraná San Bernardino y Encarnación Cyclosport acercándote a tu próxima meta Unos 70 kilómetros después de Camino de Ripios llegamos hasta el Hotel Termas El Sosneado donde José nos cuenta un poco más de la historia de este lugar Cyclosport Tienda Multideporte acercándote a tu próxima meta Y estas se usaban mucho por el efecto de aguas curativas todos los tratamientos de reuma atroz y demás la gente venía y hacía sus baños acá en estos lugares fíjense la belleza del fondo la vista y de acá de donde está el sol que yo alcanzo a señalar por ahí vamos a entrar nosotros para ir al Valle de las Lágrimas mañana en este lugar en este lugar mira que buena chimene de Tota hay gente que llega acá si, si se usa muchas veces como refugio fíjate que a la vuelta la gente se ha instalado a las cartas vean el ancho de las paredes si, si, si pero fíjate que ya tenía la tecnología que ya tenía instalaciones eléctricas fíjate la 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 conexión que añadía embustida este lugar no es que quedó a medio construir sino que lo saquearon es el tubo operativo si, pero lo saquearon porque no tiene puertas ventanas no tiene nada no, no, no es el tubo operativo por los muchos años y bueno los costos del personal como mencionaba Claudio más temprano el sindicalismo que se empezó a hacer fuerte esto funcionaba solamente en la época estival, lo demás quedaba aislado, también fueron apareciendo medicinas, que fueron disminuyendo el uso, la necesidad de tener esto en un proyecto complejo con propiedad curativa, empezó a caer la demanda y bueno, esto necesitaba mucho personal y el personal empezó a exigir también muchos mandones de lecho, cuestiones que hacían más fácil abandonarlo que seguir teniéndolo operativo. El hotel cerró en los años 50, sin embargo sigue siendo un punto turístico para mucha gente que llega hasta el lugar. La primera vez que escuché de este hotel fue cuando tenía 11 años, si los sobrevivientes de la tragedia hubieran caminado bajando el valle hubieran encontrado este lugar, sin embargo ellos caminaron cruzando la montaña hacia Chile. En el Refugio El Soler, un lugar abandonado por Gendarmería Nacional y utilizado habitualmente por montañistas, conocí un poco más a fondo a quienes serían mis compañeros de aventura, Gabriela y Gastón. Nos preparamos para la aventura. Había amanecido, teníamos un sol, un día fantástico, nos encontramos con otros turistas, con otros amigos que estaban a punto de atravesar el valle para llegar al lugar de la tragedia. ¿Ustedes también van para allá? Vamos para allá, sí. Ok, ¿de dónde son? De acá de Argentina, algunos somos de Rosario, Santa Fe y algún chico de San Nicolás. ¿Ustedes? Ellos son de Buenos Aires, yo soy de Paraguay. También conversamos con Gabriela y Gastón. ¿Qué tal? ¿Cómo están para la aventura? Hola, sí. Arrancando acá con José, Claudio y Nadia, con mucha expectativa y con ganas de subir y conocer este lugar tan histórico. Siempre me interesó mucho la historia. Leí el libro, vi las películas y me interesa el hecho en sí. Quería conocer el lugar y aparte turísticamente por las vistas y la inmensidad de la montaña queríamos conocer. Bueno, que se mezclan las dos cosas. Es como un desafío personal para nosotros y también la magia del lugar. ¿Es la primera vez que están haciendo una travesía similar o ya habían hecho algo parecido? Hicimos algunas cosas, pero creo que esta va a ser la más importante que hayamos hecho. Y la más larga. Hicimos de días, capaz. De cuatro horas, cinco horas. Ir y venir en el día. Ok. O sea, quedan ansiosos por cómo va. Sí, sí. Con mucha expectativa y viendo cómo es. La verdad puede estar algo nuevo para nosotros, pero creo que estamos bien preparados y con un equipo de gente acá muy bueno. Ansiosos e inexpertos. Así que estamos aprendiendo. CycloSport, tienda multideporte. Visitanos en nuestras sucursales de Asunción, Alto Paraná, San Bernardino y Encarnación. CycloSport, acercándote a tu próxima meta. Rumbo al Valle de las Lágrimas. Tenemos dos días completos, tres con la vuelta. Ya pasamos una noche en las montañas, pero hasta dónde se llega con vehículo. Y ahora partimos caminando. Teníamos el primer desafío, el río Atuel. Dame la mano. Ok. Un río sumamente ancho que nos tomó dos horas, sí, dos horas cruzarlo. Tenía tantos brazos, no se sabía por dónde cruzar. Lo hicimos a caballo. Aún así, fue un esfuerzo muy prolongado. Bueno, estamos cruzando el arroyo. Bueno, estamos cruzando el arroyo. Ya, sí, vamos, vamos. Vamos. Me voy a apagar. Esta está profunda, eh. Esa estaba profunda Esa también es profunda Ok Atajarnos bien Cruzamos sanas y salvadas Gasparín con tanto bloqueador Pasa que el primer día Haciendo el cruce Me quemé toda la nariz Todo esto, me quemé el cuello Entonces ya no quiero Esa experiencia Parecía Parecía culebra Víbora descascarándose Ahí están Allá están Yo fui la primera en cruzar Allá es Carlos Ahí viene Gaby Que es una pareja Gaby y Gastón Son una pareja de Buenos Aires Que están haciendo La travesía A fin de llegar también Al memorial En el Valle de las Lágrimas Luego de un par de kilómetros Caminando Finalmente pudimos ver El Monte Seller La montaña En donde en 1972 Había impactado el avión Ahí pegó La cola del avión En esas montañas Tenemos que cruzar el río Que se llama El Rosado Dijo E ir caminando Para aquel lado Pese a que todavía faltaban Muchos kilómetros Un día más de caminata Cada vez me sentía más cerca De ese lugar Que de niña Tantas veces me imaginé Que de muy pequeña Causó tanto impacto En mi vida Se va la Nadia La experiencia Comenzó a sentirse Estremecedora Los sentimientos Comenzaron a aflorar Pensaba En ese lugar En ese lugar Que realmente Tanto tiempo Deseé conocer Y ahora tenemos Unas dos horas Aproximadamente De caminata Hasta el campamento El Barroso Al momento de cruzar El río Lágrimas Le pido a José Hacer una prueba De sonido Siempre me había generado Mucha curiosidad Saber por qué Nando Parrado No podía oír A Sergio Catalán El arriero Que hace Más de 50 años Fue la primera persona A quienes vieron Nando Parrado Y Roberto Canesa Diez días después De iniciada La travesía final A ver hasta dónde Nadia nos escucha ¡Nadia! 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 Ese día Entendí por qué Todo tuvo sentido Bueno Fíjense Tuvido un sordecedor Que no permite Escuchar fino Y este es un arroyo Chico Comparado con El río Que tenían que cruzar Cuando los encuentra El arriero catalán Y por eso Se tenían que tirar Una piedra Con la carta Llevábamos Unas seis horas Caminando Cuando José Y Frodo Finalmente nos dicen Que estábamos Cada vez más cerca Del siguiente campamento El Barroso También estábamos viendo Estábamos teniendo Cada vez más cerca Esa montaña Los tres cuernitos Como le llamaba José En donde En el 72 Lamentablemente 29 personas Perdieron la vida Estamos a pasitos Pasitos 150 metros Del campamento Cada cruce de arroyo Era una nueva experiencia Había visto En este viaje Los ríos más cristalinos Tenía montañas Inmensidad de montañas Era Sinceramente Una emoción Que pocas veces Sentía en mi vida Nuevamente Cruzábamos un río Frodo nos dice Estamos ahí A la vueltita Su vueltita Fue unos Mil metros más Tediosos Mil metros más No puedo creer Que estemos llegando Al campamento Por fin Ahí está El campamento El Barroso Casi ocho horas después Llegamos Al primer campamento Mañana tenemos 12 horas De caminata 12 Si ahí fue duro Con 8 Mañana Con 12 Ida y vuelta Hasta el memorial Y todo en su vida No sé cómo será Miren esa vista Por favor Cuando veo El campamento Veo unas cosas Un lugar Con muchos colores Carpas De diferentes colores Y me quedo Sorprendida Me pregunto O sea Cómo es que esto Está acá Ahí es que José nos explica Que ese lugar Está habilitado Cada temporada Desde diciembre Enero Dependiendo del clima Hasta marzo Como se trata De una propiedad Privada Hay toda una logística Detrás Vamos a ir Tratar de relajarnos Un poco Que mañana Hay que llegar Al memorial Y se hace Ida y vuelta Por lo que Son 12 horas Aproximadamente De caminata Nos tomó Más de 7 horas Llegar a ese Campamento Pero una vez Que llegamos allí Descansamos un poco Sinceramente Me tiré En la primera Colchoneta Que encontré Frodo Se rió Me sacó Unas cuantas fotos Y luego Empezamos Con el habitual Montado de carpa Recién estaba Limpiando un poco Estoy con Estoy con Pañuelitos Desechables Por todos lados Limpiando mochila Limpiando ropa Limpiando calzado Limpiando todo Porque Se Sucia Todo lo que hay Mañana Tenemos 12 horas De caminata Aproximadamente Ida y vuelta Son 5 horas Al Memorial 5 o 6 horas Al memorial Que es todo En ascenso Y Luego tenemos Unas 4 a 5 horas Más Hasta aquí De vuelta Al Barroso Para pasar Una noche más Y luego Volver A El sosmeado Que son 7 horas 45 minutos Los que nos tomó Llegar Espero que sea Menor tiempo Ya que Básicamente Es En Descenso Digamos Pero Tenemos El inconveniente Digamos En este momento De que Los cruces De arroyos Son Muchos Tenemos 4 4 cruces De arroyos Uno Es un río Los otros Son arroyos Pero El río Atuel Que es el primero Que uno Empieza a cruzar Al salir Del sosmeado Tiene tantos brazos Que cruzamos El mismo río 8 veces Nos tomó Alrededor De 2 horas Sin exagerar Nos tomó 2 horas Cruzar Un río Cuando Uno Cruza Todo ese río Empieza El ascenso Que Es ascenso 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 Y luego Es plano Sube Baja Sube Baja Tiene 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 Un terreno Bastante Bastante Particular Digamos Pero Es aceptable Se camina Bastante Si Son 7 horas 45 minutos De repente Habrá grupos Que lo hacen De menor tiempo Y habrá grupos También que lo hacen En mayor tiempo Cyclosport Tienda Multideporte Visitanos En nuestras sucursales De Asunción Alto Paraná San Bernardino Y Encarnación Cyclosport Acercándote A tu próxima Meta También José y Frodo Empezaron a hacer La cena Y en medio De chistes De risas Siempre Transcurrió La noche Son Unos Capeletis Con una salsa A la Frodo En ti Consiste Le eché Todo Lo que tenía En el bolso Estamos en el domo A punto de cenar Mi carpa está afuera Porque yo lo decidí Esa noche también Festejamos el cumpleaños De Frodo Nuestro guía De Claudio A quien no le gusta Su nombre Le cantamos Cumpleaños feliz Y evidentemente Nos tomamos Unos vinos Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla El Frodo Que lo cumpla Feliz Salud Esa noche Tuve un buen descanso Pese a que ya llevaba Seis días Caminando por las montañas Mi carpa Era una de las pocas Instaladas en el lugar Los demás Preferían dormir En domos Ahí está el domo De los chicos Antes de iniciar Ese día En el cual Llegaríamos Finalmente Al memorial José nos cuenta Que sería una caminata De aproximadamente 11, 12 horas Ya que debíamos hacerlo Ida y vuelta Es imposible hacerlo De otro modo Ese ascenso Fue brutal De 2.600 metros Sobre el nivel del mar Debíamos subir En poco tiempo A los 3.600 metros Sin embargo Durante todo el camino Tuvimos unas vistas Realmente Fantásticas Durante ese trayecto Conocimos lo que son Las dolinas Unos pozos de agua Que parecen espejos Era mi sexto día En las montañas Caminando la cordillera De los Andes Mi cuerpo Realmente Se sentía agotado La mente Me estaba jugando Una mala pasada Pero cuando José saca Relucir Del hecho De que posiblemente ABC TV Era el único Medio de comunicación Que estaba haciendo Esta travesía Llegando al valle De las lágrimas Caminando No haciéndolo A caballo Me dio nuevas fuerzas Sentí que podía Seguir dando Más de mí Nadia No sé si alguno De los periodistas Que hizo la cobertura Vino caminando Creo que la mayoría Han venido a caballo No sé ni idea De Paraguay Al menos Que yo sepa Ni de un periodista Vino hasta ahora Pero Pero en general De la cobertura De los medios Me parece que la mayoría Que yo he visto Vienen a caballo En ese momento Sentí Que estaba haciendo historia Durante la caminata De ese día Vi las vistas Más estremecedoras Todavía me seguía Preguntando ¿Cómo es Que hace 50 años Dos jóvenes De entre 20 años De edad Caminaron Todo eso Para salvar sus vidas Cyclesport Tienda multideporte Acercándote A tu próxima meta No va al trabajo Vuelve a su casa Hace Un montón De cosas Habituales Pero pensar En que ocurre Algo así Que te pueda suceder A vos Que le pueda suceder A un familiar Mi hijo Tiene la edad Que ellos tenían En ese momento Es triste Y más aún Teniendo en cuenta Los detalles Teniendo en cuenta Que Vieron morir A sus amigos A su mamá A su hermana En el caso de Nando Sube una montaña Que estaba ahí Enfrente El monte Seller Al cual Nando Le da su nombre En homenaje A su padre Una vez que está arriba Al estar ahí Uno entiende Realmente Por qué Decidieron subir Y no bajar Hacia el llano Bajar La ladera Uno entiende Por qué El sosneado Que está A dos días De distancia Parece Tan lejano Entendí también Por qué Por qué Es importante Perseverar en la vida La ladera La ladera Gracias por ver el video. 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 Cuando comencé a divisar el memorial a unos 2000 metros aproximadamente de mí, no pude contener esa emoción. Sentí realmente que me sobrecogía un sentimiento de alegría, de tristeza, emociones encontradas. Mi cuerpo se sentía realmente agobiado por el esfuerzo que estaba haciendo. Estaba caminando hace seis días por las montañas. Lo que más me dio motivación para seguir adelante fue llegar hasta ese memorial. Hacer ese esfuerzo, ese último esfuerzo, tomando siempre el ejemplo de Roberto Canesa y Fernando Parrado. ¡Felicitaciones! ¡Chicos! ¡Felicitaciones! Estar en un sitio en donde están 29 personas que fallecieron a causa de un error humano. Genera emociones muy inexplicables porque 16 jóvenes sin experiencia que de las playas de Carrasco estuvieron 72 días en las montañas. Y sin embargo perseveraron. Fue la perseverancia. Fue esa necesidad de sobrevivir. La cual le llevó a tener ese impulso de querer salir de allí, de no darse por decididos. ¡Felicitaciones! 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 Fue la hjälptimo de la vida. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Ok. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! No, no. Está frío. Estos son los restos que hay en un cartelito que firmamos recién. Dígan que por favor que no saquen nada. No sé si se logra leerlo en el video, pero dice que este lugar de reflexión fue hecho en homenaje a la tragedia y milagro de los Andes de Milagros. En 1972, fallecieron 29 personas que están aquí enterradas y cerró de respetar su memoria. Sobrevivieron 16 uruguayos que se resistieron a morir durante 72 días. No puedo. Me puedo tanto para leer más. Nadia, ¿cuántos años tenías cuando leíste el primer libro? Tenía como 9 o 10 años y lo recuerdo bien porque el libro desde mi abuelo. Y mi abuelo falleció en el 97. No, 96. Sí, 97. Y yo tenía 11 años cuando él falleció. Y como dos años antes, él me había prestado el libro. Yo nunca más se lo devolví. Y fue uno de los libros, digamos, que fomentó e inspiró en mí la pasión por la lectura. Entonces, como que hace 30 años que tengo básicamente el libro. Y sé que José a lo mejor se va a reír de mí, pero el libro lo tengo acá. No, no me voy a reír, no, porque... Lo tragué conmigo. No sé cuántos años tenía cuando... Cuando de repente dije, sería bueno, sería tan importante poder ir hasta ahí. Pero bueno, ahora estoy acá con 38 años. Llegar hasta acá con este clima y uno siente tan sacrificado. Tenemos todos los equipos, estamos abrigados. Y pensar que estos chicos, que tenían entre 18 y 27 años, que era Javier el mayor, que logra sobrevivir, es increíble. Uno piensa, ¿cómo es que lograron sobrevivir? Cada temporada son miles las personas que van a ese lugar. Hay familias de los sobrevivientes y familias de los que no volvieron a sus casas, que habitualmente van a ese sitio para estar con sus seres queridos. No, 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 no. No, 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 no Paramelona, ¿eh? Paramelona, ¿eh? Deja la gente lo voy a usar. Oh, no, 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 no. Ahí quedó la tricolor, una cintita con el rojo blanco y el cerebro ahí. No, 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 no. ¡Cyclosport, tienda multideporte! Visítanos en nuestras sucursales de Asunción, Alto Paraná, San Bernardino y Encarnación. ¡Cyclosport, acercándote a tu próxima meta! Llegó el momento de volver. Teníamos que regresar nuevamente al campamento El Barroso. Nos había tomado unas siete horas llegar hasta el memorial y debíamos caminar otras cinco más para volver al lugar en donde debíamos pasar la noche. ¡Suscríbete! 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 Al llegar nuevamente al campamento El Barroso, hablamos con Fabián Miranda, el encargado de ese sitio. Durante esta temporada, después de lo que fue el boom de la película, la sociedad de la nieve, el libro, todo lo demás, ¿Hubo más gente? ¿Cuánta cantidad de gente estuvo pasando por acá? Sí, después de la película sí estuvo, empezaba a venir más gente de lo normal y no sé, unas 3.000 personas seguras. ¿3.000? Hasta el día de la fecha de hoy. ¿3.000 personas desde diciembre más o menos hasta hoy? Sí, 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 de diciembre hasta hoy. También conversamos con otros turistas, amigos chilenos que habían llegado hasta el lugar para hacer el memorial de otro modo, de modo trail running. ¿La experiencia de ellos? Son todos chilenos, ¿no? Son todos chilenos. ¿Alguna, digamos, alguna carrera importante en su haber? ¿Alguna participación destacada? Mira, si está atacada, por favor, no, 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 no. Ok, también chileno. Sí, chilena. ¿De dónde, Santiago? No, vivo en un pueblo pequeño de la quinta región que se llama Cabingo. Ok, ¿es la primera vez que visitas el memorial? ¿Estás en esta zona o solés entrenar, digamos, en la montaña? No, 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 primera vez que vengo a visitar la zona y no, yo no entreno mucho en alta montaña, más en... No parecía, ¿eh? No, más en cerros comunes, donde vivo, alrededor. ¿Y cuál fue tu ritmo? Me demoré dos horas diez, hora reloj, desde aquí hasta el memorial. Algo que nosotros hicimos en siete horas. En medio de risas, ellos nos contaron su experiencia en el lugar. Lo que a nosotros nos había costado siete horas cuarenta, es decir, ir del Barroso hasta el memorial, a uno de ellos le tomó dos horas diez realizarlo. Lo que pasa es que nosotros nos dedicamos a correr, pues que la mayoría de la gente de este grupo son corredores. De distintas... Y nosotros tenemos un evento que se llama Running Experience. Uno de los lugares donde vamos, en teoría, a correr es acá. Vamos al desierto de Atacama, vamos a la Cuba, vamos a los Himalayas, vamos a distintas partes. Y es una idea, no es competencia, es simplemente hacer esto y volver. Bueno, y nuestra intención fue hacerlo corriendo. Y vinimos con Julio y la Carola, que son corredores, la primera vez. A ver, ¿y tal? Y, claro, y nos demoramos de... ¿Del hotel? No, ¿de dónde fue? Del cruce del río Grande abajo. Hasta acá nos llamamos Doras y tal, Doras, Paredes, una cosa así. Llegamos antes que los caballos y todo eso. Y el día siguiente, acampamos acá, el día siguiente subimos, no me acuerdo cuánto nos demoramos. Pero también fueron casi tres horas. Ah, o sea que ya habían ido al memorial. No, es quinta vez que venimos. Nosotros. Nosotros. Y venimos cada año con distintas personas. Una alergia ha venido también dos veces. Y eso, básicamente. Pues de ahí salió el tema de hacerlo corriendo. Son bastantes, son como diez, creo. Trece. Trece. Nos reencontramos también con nuestros compañeros del campamento El Soler. Argentinos que estaban haciendo la travesía totalmente a pie. La inquietud de conocer el lugar. El estudio. Y todo el entorno. Eso es difícil. Y realmente es muy emocionante. Y es emocionante cuando uno llega allá. Cuesta muchísimo llegar hasta allá, pero bueno, realmente. Vale la pena. Vale la pena y es enamorado. Sí. Cuarto día. Habíamos llegado al final de la travesía y debíamos volver al sosneado. Llegó el momento de partir. Tenemos más. Cuatro, cinco horas a la mejor de la minata. Y es lo último. Me estoy despidiendo de las montañas. Y nada. Pasé muy bien. Disfruté de ambas travesías, tanto del cruce como del Valle de las Lágrimas. El servicio que me brindaron en Paralelo 33 fue realmente estupendo. Se lucen en lo que hacen. No dejan nada al azar. Esto es lo que, digamos que al no tener un vaqueano que se encargue de los cruces de agua, uno lo tiene que hacer, digamos que a pie y ayudado completamente por todos. Es decir, como una cadena humana. También implica tener que estar haciendo cambio de ropa, cambio de calzado, porque esto no se puede cruzar descalzo. Esto es muy riesgoso. Tiene muchas piedras. Son arroyos y ríos que realmente tienen mucha, mucha piedra. Uy, se cayó. Se cayó. Eso es justamente lo que implica cruzar de este modo. De repente te caes y queda todo mojado. Luego de unas cinco horas de caminata aproximadamente, finalmente llegamos hasta la casa de Matías. Uno de los arrieros que nos recibió en su hogar. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Buenas, buenas! ¡Hola! ¡Llegamos! ¡Llegas! ¡Increíble, José! La primera paraguaya en comerse tres paquetes de tutuca. ¡Qué sí! ¡Ya! 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 ¡Vístima! ¡Vístima! ¡Él está en modo vístima! ¡Nos ha invitado a pasar! ¡Muchas gracias, Matías! Matías, por favor, Raúl, ¿dónde está? Que se nos fue para allá. Había hecho poco más de 100 kilómetros en 10 días. Realmente no lo podía creer. Había cruzado primero la cordillera de los Andes. Había caminado después hasta el Valle de las Lágrimas. Había cumplido un deseo que tenía desde muy pequeña. Estaba tan feliz, pero a la vez un poco triste. Triste porque la aventura estaba terminando. Porque la aventura había llegado a su fin. Y debía volver a Paraguay. Y así termina una de las mejores aventuras de mi vida. Así termina la travesía de los Andes. Y así termina la travesía de los Andes.